Morita, 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 sonó la alarma para salir de la escuela, sonó la alarma No me importa la alarma, me importa tu cuerpo, ¿qué le pasó a tu cuerpo? No me importa cómo atorta su mamá o una gorda ¿Qué le pasó a tu cuerpo? ¿A mi cuerpo? Es cierto, me siento más alto que tú, pero ¿cómo que mi cuerpo? ¿Qué pasa? Mira tu cuerpo, mira lo que tienes ¿Qué tengo? Pues estoy guapo como siempre, Morita ¿Qué crees? ¿Cómo que es tan guapo? ¿De qué me estás contando? ¿No estás viendo lo que tienes? A ver ¿Qué? ¿Qué es esto? Y recién te das cuenta para colmo ¿Qué es esto? De que te ríes Porque estoy muy chistoso, mira Lo bonito que me pasa, mi cuerpo es más raro que tú, estática ¿Eres Drácula y eres una conejoide? ¿Qué culo? Sí, no, es que esto lo tenía en lo del Morita y lo olvide tener que ponerlo Eso es verdad, eso es verdad Ven, 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 Morita Tenemos que ir a casa Ven, vamos, vamos, vamos ¿Pero qué es eso? ¿Lo lees? No, 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 no sé leer Ven, perros Vamos Vamos Cone, 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 cone Sí, 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 sí Mira, está dando ¿Qué pasa? Buenas tardes, jovencito, jovencito ¿Qué pasa? Le hago al canijo No veo nadie, soy muy alto ¿Quién me habla? Ponte bien, estás todo feo Pero que a mí me gusta Seguro que me gusta Hola, señor, ¿qué pasa? ¿Qué eres usted? Buenas tardes, me les gustaría una licencia por conducir así manejar en su Ferrari Último modelo A mí no de eso puedo irme lejos y no volver Sí, también puede mandarla él a la luna en un carro ¡Oh, es verdad! Sale muy caro Por favor, quiero mil carros Bueno, bueno, síganme, síganme Yo no quiero, no me convence, convenceme y le acepto Pásale, pásale Pásale Yo no quiero Te puedo regalar unas prótesis para tu cuerpecito ¡Sí! Ah, no, pero estoy guapo ¿Qué pasa? Tú eres el que quería venir aquí, ¿cómo no vas a querer entrar? Pero siento que me van a robar mi dinero Bueno, entramos Pero tú querías venir, yo no quiero venir No la puedo pegar al niño Ay, yo mío ¿En serio? Qué raro Oigan Déjate, ayudo Déjate, ayudo No, que sí, es normal ¿Cómo? Que no se puede Ahora sí, pégale, pégale No, que no se puede No sé por qué ¿Por qué? ¡Soy invencible! Venga, venga, venga Tengo poderes ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espere, espere Hágase ya, hágase ya Yo, me hago ya, me hago ya Sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No soy médico Bueno, sí, estoy en la carrera Pero creo que le queda pocos días de vida a ese niño Por eso es que está todo su cuerpo así, ¿verdad? Se va a morir Dicho No se preocupe, yo le traigo a su Avenger favorito Perfecto Ok Ay, me equivoqué A ver ¿Qué pasa? ¿Eso traje de esas? ¿Quién es ese? ¡Esperen! Espérate No, va a tener algo ¡Listo! Yo soy tu Avenger favorito, hijo ¿Te encuentras bien? Eso significa que me voy a morir ¡No, hagas spoilers! No, no ¡No! ¡Ironman! ¡Cállese! No es Ironman Es... Es a mí ¿Tú no eres el que chisqueó los dedos? ¿Tú no eres el que chisqueó los dedos al final de la película y explotó todo? Listo, chicos Bueno, prosigamos con lo del carro Espero que te doy mucho dislike ¡Cállate! Chicos, dándale like al video Chicos, ¿qué hay que hacer, señor? ¿Qué hay que hacer? Deben de pasar este circuito creado sabiamente por los sabios Pero a ver, nosotros no sabemos conducir Tienes que guiarnos tú, señor ¡Espera, niña, niña! ¡Eh, niña! Espérate, tiene que ser el guía Antes de que se puedan subir Necesitan responder un acertijo ¡Uno! ¿Qué acertijo? Y también los suscriptores A ver, a ver, a ver ¿A qué se refiere Perón cuando dice sabe lo que te digo? ¡Es verdad, chicos! ¿A qué se refiere Perón cuando dice sabe lo que te digo? A ver, si lo conocen Pongan ahí ¡Listo! ¡Exacto, bueno! ¡Ya, ya, tranquila! ¡Vamos, vamos, vamos! Chicos, los veo fuera del coche No sé por qué, pero... ¡Pero bueno! ¡Síganme, síganme, síganme! ¡A la fuente de tres! ¿Te seguimos? ¡Tres! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que no es una carrera! ¡Amigos, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! ¡No prende mi carro! Es que ya lo chocaste, ya lo chocaste ¿Qué tienes que prenderlo? ¡No prende mi carro! ¡Que no es en subida! ¡Estoy arriba, pero no prende! ¿Pero qué pasa? ¿Cómo no prende? No está subida, no te veo subida ¿No está subida? ¿En serio? Estoy subido, pero no prende ¡Eso está complicado! ¡Amigo, me quiero un carro! ¡Ah, listo! ¡Pero eso está difícil! Está muy fácil, perdón ¡Listo, ganaron su licencia para usted! ¡Esperen! ¡Ven a coger! ¡No, no ganaron su licencia! ¡No puedo subir! ¡Yo no entiendo nada! ¡No, ya, ya, ya ganó la licencia el chico! ¡Pero yo quiero ganarla! ¡Es verdad! ¡Venga, venga, venga! ¡No! ¡Ven, Marita! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡A la mancha! ¡Me choqué! ¡Ya no sirve el carro! Tranquila ¡Tenga, su licencia! ¡Con 12 muy bien! ¡Excelente! ¡10 de 10! ¡Ey! ¡Estoy atropellado! ¡No! ¡De hecho, te veo parado! ¡Estoy atropellado! ¡Oh, no! ¡Me atropelló! ¡De nuevo! ¡Ahí viene de nuevo! ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer por ti? ¡Un beso! ¡Listo! ¡Un beso! ¡Te nos vas a ir! ¡Dale un beso, Dani! ¡Un beso! ¡Dale un beso! ¡No, no, no, no! ¡Me daron un beso! ¡Perfecto, chicos! ¡Espera! ¡Ahorita no se ha acabado la licencia! ¡Tienes que hacer algo! ¡Sí, ya la saqué! ¡Me choqué con este carro que está ahí! ¡No puede ser posible! ¡No, no, no! ¡No puede ser posible! Bueno, a ver, yo quiero hacer algo, Marita Te reto a una carrera Tú y yo Hasta el pueblo ¿Qué te parece? ¡Hala! Pero saca carros porque esto ya no funciona Yo se los saco ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, verdad, no funciona! A ver, sí, por favor, señor ¡A ver, a ver, a ver! ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! ¡Wow! ¡Uno, dos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Están bien! ¡Esperate, no te subas, Marita! ¡No te subas! Son dos trailers Para que le manejen bien Sí, sí, ¿qué pasa? ¡Oh, yeah! ¿Qué pasa? Yo manejo Ok, vámonos ¡Esperate, yo quiero una de esas! ¡No, no, no! ¡Yo quiero una de esas! 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 ¡Yo quiero! ¡Que sí, que yo quiero! ¡Yo quiero! ¡No, que no, que es el mío! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Yo quiero, yo quiero, yo quiero! ¡Dadie, pégale! ¡Denme uno de estos! ¡Denme uno de estos! ¡Denme uno de estos! ¡Yo quiero! ¡Ahí está, cállate! ¡Gracias! Ahora sí, Marita ¡Ya, rápido! ¡Listos! ¡Esperate, ¿cómo prendo esto? Pero, che, hay un problema Que yo no sé dónde Yo no sé por dónde se va el pueblo ¡A la derecha! ¡A la derecha, a la derecha, a la derecha! ¡Esperate, ¿cómo se prende esto? ¡Ah, deja, yo lo prendo, bájalo! ¿Que no sé cómo prenderlo? ¿Que así no? ¿Pero qué haces? ¿Cómo lo prendiste? ¡Eres una hacker! ¡Danny, sal! ¡Espérate, se apagó! ¡Cuando me bajo, se apaga! ¡El problema es tus controles, amigo! ¡Tus controles! ¿En serio? Sí Bueno, yo me voy con uno de estos Bueno, a ver A ver, ¿qué te digo? ¡Ah, no, tú, tú, tú! ¡No, no, que lo diga el señor este! ¡Danny, rápido y lo dilo! ¡Espérate, no acelere! ¡Pero por qué acelera! ¡Ni siquiera ha hecho atrás y ya está acelerando! ¡Corre, cállate, corre! ¡Cállate, corre! ¡Pero que tu carro era más rápido que el mío! ¿Qué pasa? ¡Mira eso! ¡Aparte me dan una camioneta! ¿Qué les pasa? ¡Por qué me dan una camioneta! ¡Pero que me dan una camioneta y a ti te dan un carro de carrera! ¡Ay, toma, que estrellases! ¡Toma! ¡Toma! ¡Es que hay un problema! ¡Toma, hasta luego! ¡Espérate, ¿qué fue eso? ¡No, eso no puede ser posible! ¡Que tú escalaste las paredes! ¡Que tú escalaste las paredes! ¿Qué es esto? ¿Me puedo subir de aquí? ¡Yo quiero! ¡No, no te subas ahí! ¡Yo quiero! ¡Tienes que engancharlo acá! ¡Yo quiero subirme! ¡Súbete! ¡Pero por qué te lo llevas! Bueno, súbete. ¡Adiós, Timo! ¡No! ¡Adiós! ¡No! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¿Qué ya pasó? Bueno. ¿Qué pasa? Y está pasando un payaso para que me la moto. Y el avión está huyado. ¿Qué está pasando? Bueno, yo me... Yo me voy a devolver por el pueblo. A ver. ¡Timo, Timo! ¿Qué pasa? ¿Dónde? ¿Qué pasa? Yo soy perdidísimo. ¿Dónde están? ¡Estoy acá! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Súbete! ¡Súbete! ¿Cómo? 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 ¡Que no puedo! ¿Qué pasa? ¡Se fue! ¡Me mataron! ¡No me mataron! ¡Hay un payaso aquí! ¡Hola! 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 ¡Buenas tardes! ¿Quién eres? Morita, tengo problemas. No sé quién es este payaso. ¡Mira, Timo! ¡Eres una silla voladora! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Cómo ya sabías, mira! ¡Eres una silla voladora! ¡Espérate! ¡Que hay un payaso aquí, Morita! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Aquí! ¡Espérate! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea, Morita! ¡Escúchame! ¿Tú qué puedes construir? ¿Tú qué puedes conducir? ¡Perdón! ¡Ajá! ¡Es el payaso malo! ¡Cuando salga! ¡Ya que tenemos licencia de conducir! ¡Atropéllalo! ¡Atropéllalo! ¡Ok, ok! ¡Mapá! ¡Ahorita que salga! ¡Ven, ven! ¡Escóndete acá! ¡Escóndete acá! ¡Escóndete acá! ¡Ven, ven, ven! ¡Me escóndete! ¡Ok, perfecto! ¡Cuando salga! ¡Cuando salga! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo te digo! ¡Acuente tres! ¡Uno! ¡Ok! ¡Dos! ¡Tres! ¡Atropéllalo! ¡Toma! 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 ¿Qué pasa? ¡Toma! ¡Atropéllalo otra vez! ¡Atropéllalo! ¡Toma! ¡Ahora sí! Mira, ¿ya se murió? ¿Ya se murió? No, sí. Hola, ¿ya te moriste? Morita. Morita, tenemos un problema. ¿Qué problema? ¿Qué problema? Le quito la máscara. ¡Morita! A ver. Ven, quítale la máscara. Tú, ven, 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 ven. Quítasela. Yo no miro. Yo no miro. Yo no miro para saber quién es. Yo no miro. ¡Ya! Todavía, todavía, todavía. Quítatela. Sí, sí. Me avisas para mirar. ¡Ya le quitaste la máscara, Morita! ¿Ya le quitaste? ¿Ya le quitaste? Sí, ya le quité, ya le quité. ¡Uno! ¡Voltea, voltea! ¡Dos! ¿Qué es esto? Morita. ¡Morita! ¡No! ¡No, Morita! ¡Morita! ¿Qué es eso? ¿Viste la cara que tiene? Me siento mal. Me siento triste. ¿Cómo lo pudimos atropellar a él? Eso no... Nos atropelló a nosotros. ¡Pero eso no puede ser posible! ¡Oye! ¡Oye, perdón! ¡Perdón por atropellarte! ¡Perdón! ¡No hables! ¡No hables! ¡Pero perdón por atropellarte! ¡Mira, Timo! Morita, ¿sabes que lo último que me interesa es verte manejando cosas? Sí, perdóname, de verdad. No fue mi intención atropellarte, de verdad. ¡Lo sentimos! ¡Por favor, perdón! ¡Lo sentimos! ¡Perdón! I've been lost far too long I can't see I'm trapped in darkness Life has turned it back